Ahí está el Dr. Iacu, está aquí, junto a Fichamba, los dos milenudos están aquí junto a Erika. Ahí está, Fichamba, Iacu y Erika. Hola, hola, hola. Alto cabello en este lado. Los dos Guayacos, Guayacos, Guayasamín y Guayacos, cara de haba junto a Caixa. Ahí la regala, cara de haba. Si Fichamba entró, manda en la esquina, salva Guayasamín. Ahí está, pasando el cara de haba. La regala, cara de haba. Le está dando chulla mano a Iacu Pérez. 1-0, adelante está Iacu. Viene el bate. Ahí se entra Guayasamín, el volador, que está dando dos manos al remate a Jessica, nada más. Sirve Caixa. Entra Guayasamín. Puro costeño este partido. Cuidado Jessica, bien salvada esa bola. A pasar. ¿Quién sirve? Nadie. Se quedaron mirando los dos Guayacos. 2-0 arriba, Iacu. Guayasamín la recibe y le sirve. Para que venga Fichamba, mala bola, Fichamba. Se le quedó la bola ahí al cañarla. La batida. Ahí le pegó mal. Punto. 1-2. Falló ahí Don Iacu. Ahí le pega la bola. Fuera totalmente. Cambio nuevamente. Ahí está pegando la batida Iacu. Alza Caixa. A la esquina. Puño bien. Salvado con el puño. Pasa ahora Fichamba. Adelante. Cuidado. No puede Caradeaba sacarla bien. Punto más para Iacu. 3-1. 3-1. Ahí está la entrada de Guayasamín. Mete la bomba y saca mal. Corre, corre Fichamba. Y no pudo. Se la quitó Erika. Bate Caradeaba. 1-3. La pasa Erika de primera. Alza Caixa. Le topan mal. Alcanza a pasar. Buena bola. Se quedó aquí. Fichamba. Retoma el cambio de Caradeaba. El punto. Cuidado con la cañada. Mal servido. Entra a pasar Guayasamín. Dos manos. Al medio. La topa más fichamba. Se complican. Pero ahí lo arregla con la pasada Erika. Vuelve Caradeaba. No vale. Dice el juez la de Erika. Tres iguales, señores. Ahí viene la descabezada. La leva bien ahí. Para que venga Caradeaba. Bomba ahí. Entra nuevamente Don Yaku. La pasé Erika. Alza la bola. Y se queda Don Yaku. Punto más. Le viraron el marcador a Don Yaku. Aquí está la batida. Mal patir. Mal la parada. Ese bate. Punto más. 5-3. Buena bola. Otro punto de Caradeaba. Así nomás se va arriba. 6-3. Se complicó aquí el equipo de Yaku. Saca malo de nuevo. Y es otro de batida, señores. ¿Qué pasa en este equipo? No puede con la batida de Caradeaba. Vuelve Yaku. Puede pararla con los manos. Pero no pasarlo. Intenta descabezarlo. Lo complicaron a Fichamba. A ver si corre Erika. Ya no pasaron, señores. Aunque lo intentó hasta el último Erika. Cambio para Caradeaba. 7-5. Bate de Caradeaba. Cuidado. Lo complican a Yaku. Viene a pasar Erika. De media cancha. Fácil ahí para Guayasami. Pero no se acomodan. Y la tienen que pasar ahí brincando. Ahora se queda Yaku. Y es cambio. Cambio. Punto para Caradeaba. 8-8. 8-5. Está ahí el partido. Se han hecho los puntos. Y ahora Caradeaba la manda a la otra cancha. Cambio. Al bate de la misma Erika. A ver si logra algo aquí. Caradeaba llega. Alza Kaisa. No hay servicio. Y tampoco hay servicio para Yaku. Se abre. Mete a la derecha. Descabeza. Y Erika está atenta. Aunque no le da muy bien ahí. Tiene que darle a ella misma que la pase. Se abre hasta el fondo. Caradeaba. Pasa. Ahora Kaisa. Mal pasado. Y ya no. Logran salvar la bola. 8-5. Sigue arriba el Caradeaba. Le pega hasta el fondo. Se le epa la bola. Juegue. Dice el güey. Descabeza. Cuidado. Guayasamín. La pasa Kaisa. Ataca a Don Yaku. Nuevamente salva el Guayasamín. Caradeaba el sombrerito. No logra convertir. Yaku que mete un centro largo. Pero le sale a medias. Nomás. Y vuelve Caradeaba. Y la regala. ¿Qué pasa con estos colocadores? No ven nada para poner. Miren. ¿A dónde la regala Caradeaba? Coloque a ciega. Se llama eso. Le pega fuerte. Y así por fuerza logra poner Caradeaba. Punto. Ya está. 9-5 el partido. Viene la entrada de Yaku Pérez. Ahí la acomoda. Kaisa la trae de nuevo. Pasa nomás del Caradeaba. Tiene que ayudar Erika. Esa bola. Estaba dudosa si cae adentro o afuera. Guayasamín. Mete los brazos. Diora. Caradeaba puede convertir. Sí, señor. 10-5. Caradeaba. Se va haciendo. Vengan el primer 15. Yaku Pérez sacando el cambio. El debate de Yaku. Está llegando ahí para que venga el Guayasamín. La pasa de primero Yaku Pérez. Y también hace lo mismo Caradeaba. No quieren arriesgar. Intentando dominar. Viene Kaisa. Pasa y salva Fichamba. Y Yaku Pérez no puede traer esa bola otra vez. Seguimos 10-5. Es cambio para Caradeaba. Ahí la topa al medio. Se abre el servidor. Bien la toma. Sirve Guayasamín. A ver si comierte el 11. Entra Erika. Y Guayasamín lo agarraron dormido. Muy bien colocada Erika. Cambio, cambio. 5-10. Ahí la domina. Guayasamín viene Caradeaba. Sombrerito. Bien topado el descabeza de Erika. Pasa nomás Fichamba. Vuelve Caradeaba. Intenta cruzársela. No se deja Fichamba. Mete Erika. A la esquina. Saca mal. Voy a salir. Punto para Yaku. 6-10 ya. Y todavía se puede. Todavía se puede remontar. 6-10. Lo complicaban a Caradeaba. Solo pasa el servidor a las manos. Y ataca Yaku. Yaku viene ahí a convertir el 7. Mala bola. Se va Yaku. Buena. Buena bola. Buena bola. Nada que hacer señores. 7-10. Ahí viene la batida. Mientras Caradeaba. Ya atrás viene Caradeaba. Busca el cambio. Llegó. Llegó. A ver si Yaku convierte el 8 aquí. Está difícil. Pero ahí intenta hacer algo. Ya devuelve Caradeaba. La suelta Yaku. Llega. Caiza el servidor. Ahí vuelve Yaku. Al medio. Salva Guayasami. Caradeaba. No convierte Caradeaba. Aquí estos colocadores. Ambos tienen problemas para ver. De chequeo. Nada que ver señores. Viene nuevamente Yaku. Centro largo. Perfecto. 8-10. Se complica Caradeaba. Ahora con este punto. Ahí la juega Yaku Pérez. Llego dice. Don Yaku. Cuidado Caradeaba. Caía esa batida. Complicaba. ¿Qué pasó? No señores. Falló Fichamba. Se le fue la bola. Y le dan la cabeza. La pelota a Erika. Que estaba ahí lista. Ya con la bola en la mano. Se apresuró Fichamba. Cambio. 10-8. Bate Guayasami. Corre Erika. Colabora con la batida. Sigue ahí. Fichamba. Bombea. Acaiza que no se deja. La suelta Caradeaba. Y comienza el borrado. 11-8 ya Caradeaba. Está Bate y sale. Y el que tiene la bola en su mano. Del Guayasami. El volador. Pasa para que venga. La regala. Caiza la sirve. La regaló también Caradeaba. No la termina. Y Don Yaku mejor se la cruza. Bien. Cambio. Todavía vive. Yaku. Yaku. Alza. Alza. Para que venga Guayasami. La quiso enredar. No le salió. Salvó. Fichamba. Muy adentro le dan. Y Yaku solo le alcanza a bombear. A ver si Guayasami es algo con dos manos. Un regalito. Eso es lo que hace Guayasami. ¿Le puede costar? No. No la agarra bien Yaku. Afuerísima. Afuerísima. Punto. 9-11. 9-11. De las cabelleras largas. Está intentando empatar. Los 9-11 ya están. Afuera el bate. ¿Cómo va a empatar? Si bota el bate. Cambio. Cambio. 11-9. Bate y sale. Otra vez. Y muere la cara de abajo. Controla bien abatida Erika. Fichamba que la sirve. Y se queda Yaku. Y se termina señores. Así de esta manera. Con un error ahí de Yaku Pérez. 12-9. Ganaron los Guayacos. Segundo 15. Llega. Guayacos. Vamos a ver si no se confían. Que tienen un 15 adentro. Viene Yaku. Bomba. Y cara de abajo. Se defiende con la chulla. Sirve Kaisa. Chequeó. Descabezó. Se abre bien Fichamba. Va a pasar Erika. Se le ve. Se le ve la intuición. Y lo mató a Guayacos. Punto. 1-0. Haza Kaisa. Viene Yaku. Bomba de Yaku. Buena bola. Nada que hacer señores. Convierte el 2. Cuidado. Lo sorprende a Guayacos. A mí. Viene Karayaba. La suelta. Y Fichamba. Lo logra a topar. Pasa Erika. Todavía está ahí la bola. Sirve Guayacos. A mi cara de abajo. Que busca centro largo. Bien Erika. Y puede convertir Yaku. El tercero al medio. La topa Kaisa. La pasa Kaisa. Y cuidado. Cuidado ahí. Lo complicaban a la esquina. Guayacos. A mi salva. Y Kaisa la pasa. La regala. Ataca ahora. Y lo mató a Karayaba. Yaku Pérez. 3-0. Yaku Pérez. Ahí Karayaba. La toma. Y le manda a la esquina. Salva bien Erika. Sirve Karayaba. Fichamba sirve. Ahí entró. La manda a Guayasamín. Se chocaban. Pero vale la bola. Le va ahí Guayasamín. Ahora ya va Levira. Levira. Y se regresa bien ahí. Fichamba. Centro largo. Salva mal. Salva mal. Lo mató al servidor. Pero empieza mal el equipo de los Guayacos del segundo pulso. El costeño se llama esto. En el pollo hay el equipo de Guayasamín. Viene ahí el mismo Guayasamín. Le mete una bomba. Se defiende Yaku. Entra Erika. A ver si remata el quinto. Le vira al palo. Guayaco la pasa el cara de Aba. Bomba. Caixa salva. Juegue dice el juez. Señores. No quieren sombrerear. No se deja. Y la pasa Fichamba. Vamos a ver si no les cuesta esa pasada Fichamba. La regala Guayasamín. Entra Yaku de nuevo. Cara de Aba al medio. Bien. Salva Erika. Gachi salva. Yaku Pérez. Sombrerito. Bien. Señores. Lo mató. Lo mató. Punto más para Yaku. 5-0. Y de ahí. Cara de Aba le manda a Largo. Salvó. La pasa Fichamba. No. Le dan a Erika que pase. Y la mató. Erika. Bien. Qué jugada. Le salió Erika. Con la red. Lo dejó ahí. Paradito a cara de Aba. Y ya estamos. 6-0. 6-0. 6-0. Que veremos 3-15. Batida atrás. Ahí no puede volver cara de Aba. Se quedó cara de Aba en este segundo 15. Y Guayasamín. La acaba de dañar más. Porque ha regalado el 7. 7-0. Qué mal ahí. Si querían hacer los 15. Qué mal que enfrentaron este segundo 15. Pésimo. Vamos a ver si todavía hay chance de recuperar. Si entra cara de Aba. Mal servido. Y se queda. 8-0. Violentísimo. Ahí va a pasar este 15. 8-0. Q. Cara de Aba salva. Como puede. No puede. Ya ni con el bate. Caixa la pasa. La regala. A ver si Yaku convierte 9. Qué mal aquí que se acomodan. Solo lo logran pasar. Vuelve Yaku Pérez. Lo eleva. ¿Va a pasar quién? Cara de Aba la pasa. No hay nada. Está bien. Casi se choca. Pero no. A la esquina. Mala bola de cara de Aba. En blanco va a quedar Guayasamín. Este segundo 15. 9-0. Yaku para terminarlo. No puede con el bate. Tomarlo bien. La pasa Guayasamín. Y Chambala toma. Viene Yaku. Sin saltar. La pasa. Mala bola por suerte. Mejor abatir. Ahí le ha abatido Caixa. Viene Don Yaku. A buscar el cambio. Descabeza. Llega Guayasamín. Mete Caixa. Cara de Aba la suerte. Y la regala. Ahí a Fichamba. Con vaso de Yaku. Guayasamín no remata. Ni a los muertos. De esta vez sí. Por fin. Unita. Un puntito hizo Guayasamín. 1-9. Pero ya. Parece que es muy tarde ya. Para empezar a remontar. Ahí pega la bola Caixa. Yaku Pérez viene. Dale va Caixa. Mete la bola. Ahí Guayasamín. Cara de Aba la suerte. Y llega Fichamba. Yaku la logra sacar esa bola. La pasa Erika. Lo complica Cara de Aba. Pero pasa y convierte Cara de Aba. 2-9. Ya lleva dos puntitos. Se pega. Y la manda afuera Caixa. Parece que está ahí nomás le llegó. La reacción a este equipo. 2-9. 9-2 más bien. Y sale Yaku Pérez otra vez. Mete la bola Caixa. Cara de Aba. Busca la esquina de Erika. Y no puede Erika. Cambio. La jugada adentro. La jugada adentro es Cara de Aba que ya no avanza. Vamos a ver si le resulta la jugada. Bate cortito. Guayasamín. A Panamal. Corre Erika. Se le pasó. Y lo mató. ¿Qué pasó? Se pasó Erika. Lo mataba. Con esa pasada Erika. Pero también se pasó ella. A correr la bola. Yaku en medio. Salvó Cara de Aba. A ver si hace algo Guayasamín. Toma la bola. Fichamba. Entró. Guayasamín la suelta. Cuidado. Llegó Fichamba. Va a pasar bien Erika. Salvó. Y se queda Guayaco. Se queda el Guayaco Guayasamín. Cambio. Cambio. 9-3. Le va la bola. Cara de Aba. Llega y Caixa bien. La pasa de talón. Nomás cara de Aba. Aquí lo viene a terminar Yaku. La soltó. Y no puede terminarlo todavía. Le sirven a Cara de Aba. Y vuelve a pasar de talón. No hay servicio. Yaku la suelta. Y sí señor. Vamos a 3-15. Hasta 3 nomás pudieron llegar ahí. El equipo de los Guayacos. Bate. Ya nuevamente en otro 15. La batida es para los Guayacos. Vuelve y cae. Ahora a ver si juega a 3-15. El tercero no. Caraba se va yendo nomás. Salió Cara de Aba. Y acá es el que no quiere abrirse. Pero Caraba salió soplado. No avanzó ya. Y se termina. Se termina así. En este partido. En el partido de los costeños. Se abrió. Se abrió Cara de Aba. ¿Por qué no quiere jugar el Cara de Aba? No sé. Ese man ya está cansadísimo. Ese man no aguanta a 3-15. Yo le he ganado algunas veces así. Pero por resistencia mía. El man se cansa rapidito. Allá por físico le iba a ganar. Y se abrió mejor Cara de Aba. Amigos. Gracias. Se termina el ecuagolio aquí. En este partido. Muchas gracias. Ahí está el pana. En medio del mundo. Amigos. Hasta la próxima. Está de acuerdo acá. A ver si juega. Pero no señores. Hasta la próxima. Amigos. Baira Quedano. Para todo el país y el mundo.